El sol El sol El sol Y gente que tal Bienvenidos a del sol Bienvenidos una vez mas a Uber Racing Eh A ver cosas, cosas que vamos a hacer hoy Hoy voy a poner De momento vamos a poner luces aquí Ahora que sale el sol Eh ¿Dónde era? Iluminación Parolas Braseros Candelabros, apliques ¿Dónde era? Aquí, candelabros Y vamos a poner Este alumbrará Más que el Me deja ponerlo en medio No alumbra este más que ese otro, eh Más que este no alumbra Bueno, pues vamos a poner uno 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 aquí, aunque no es en el centro Uno ahí Uno ahí ¿Dónde más? Vamos a poner luces A tope gente, que no se ve un Pimiento Otro ahí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Aquí otro Ahí otro Bueno, yo creo que hay Un montón de luces ya Ahora toca Ahora toca aquí Una aquí En todo el centro este Vale Y si a lo mejor en un futuro hay que quitarla Aquí no me deja verlo A ver, otra aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra ahí Y otra ahí Vale De momento hay luz Ya La luz Realmente los luces Podría poner A ver Aplique de pilares Esto pide Tablas Vale A ver un momento ¿Dónde está? Aquí Jeje Naranja O amarilla Uf No me deja ponerla más arriba Ahí no me deja No sé si me gusta, eh A ver Hombre, más se ve No A lo cual hay que ponerla de los pilares y quitar las Las lamparitas estas Se ve más La verdad es que ilumina más, yo creo Bueno Veremos 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 Cuando salga el vídeo en Youtube A ver qué tal, gente A ver Cosas que vamos a hacer hoy Hoy quiero A ver Primero Primero Dejar unas Las tablitas que tenemos Por aquí Y las piedras Estas por aquí Y tablas por aquí Y el cobre Y el cobre El cobre Tengo poco He mandado a A los ayudantes a por cobre y hierro Mirad, he puesto tres fraguas He cambiado esto un poco, ¿vale? He puesto aquí la forja ancestral Y aquí he puesto el fabricante este Vale, pues De momento va a ir así la cosa Dejamos el cobre por aquí Y vale Y ahora sí Aquí no he hecho nada Yo creo que voy a subir aquí arriba Que no se ve Voy a subir aquí arriba La sastrería, gente Vale, vámonos ¿Qué iba a hacer yo? Vale Enseñaros una cosa En el vídeo anterior Hicimos las gachas estas Que las probé Y lo que te hace es quitar vida, ¿verdad? Pues me las voy a llevar Y vamos a ver para qué valen realmente, gente Eddy, esto va para ti Que lo comentaste Eh... Bueno, va para todos Pero lo comentó Eddy Y entonces, pues Pues se lo vamos a dedicar a él Mira Este bicho Mira Alimentar al prisionero Aumenta la calidad de la sangre del prisionero En 1% o 2% Pero tiene una probabilidad del 35% De convertir al prisionero En un mutante enfurecido La calidad de la sangre no puede superar el 100% 1% O 2% O sea, este tiene 99% Nos vamos a asegurar Nos vamos a asegurar Que le... Que va a pillar el 100% de la sangre, gente O eso O... O que se convierta en... En un mutante Vamos a probarlo, a ver Ahí tienes, campeón Se convirtió en un mutante Se convirtió en un mutante Miradlo Eh... Eh... Es que mucho porcentaje, yo creo que se han pasado gente No... 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 A ver, no se le pasa el defecto a este hombre Vale, sí, sí, ya Hay que matarte, ¿no? Mutante 99% ¿Te has muerto? Sí No lo hemos reventado gente Pues vaya... ¿Y ahora qué hacemos con este hombre? Ah, ya se... Desaparece... Vale, vale Pues anda, que... La que hemos liado Ahí va, ahí tengo... Me ha roto... Tengo toda la ropa rota ¿Tengo que reparar la ropa? A ver... ¿Qué me pide para repararla? Hilo de lana Hilo de lana Hilo de algodón Y cuero grueso Y este también Todos 6 24 lana 24 algodón Y 24 de cuero grueso Pues tenemos un problema Ahí va Eh, tío, que era el menú Ahora Aceite, aceite, aceite A ver, piel primero Dame esto Cuarzo Vale Vaya problema que tenemos ahora ¿Qué iba a hacer yo? Meter aquí la... Esto Nos hemos quedado sin pícaro del 99 Anda, que vaya... ¿Cómo está el panorama? A ver... Cuero grueso A ver... A ver... A ver... A ver... Y los telas... Y el cuero grueso está aquí Pues no hay, claro Medito... 6 por 4, 24 El anillo no Esto no se rompe Y el casco tampoco Vuelve solo estético 24 cueros Pues estamos apañados, gente Creo Que voy a hacer un corte, gente Y cuando estén los 24 Eh... Reanudamos el vídeo Reparamos la ropa Y seguimos Y seguimos Ok, gente Pues yo creo que ya... Ya he puesto luces He aprovechado el... En la pausa Para poner luces Por todo el castillo, gente Yo creo que ya... Está iluminado... Todo 24 Vamos a reparar Bueno, puedo reparar aquí A ver... Reparamos esto 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 Y esto Perfecto Vale, ahora ya sí, gente Ya nos podemos ir ¿Eh? ¿Qué pasa? Estoy sin sangre Estoy sin sangre... Pues vamos a... A ver... Me voy a llevar... Esta sangre, gente Sangre del 95 Este es del que teníamos anterior Este de 99 Al final Pues... Gente... Las gachas estas... Son una mierda Tómate la sangre, tío Pómatela Que se te va a olvidar Nos vamos ¿Dónde nos vamos a ir? Ha salido el sol Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que irse con el sol Mapa, gente Mapa... Mapa... Nos vamos a ir... Al... Dirección al bosque negro, ¿vale? Básicamente... Investigar un poco Investigar... Bueno... La idea es ir a este portal Este portal Ir hasta... Por este camino Y entrar en el bosque negro, ¿vale? Para descubrir el portal Que hay aquí En principio... Esa es... Y... Bueno... Y ver qué duros Son los... Jefes que hay ahí Así que... Ahí vamos Investigar un poco Los jefes no Duros los jefes que hay ahí No... Ahí serán duros Lógicamente Puedo ir por aquí Y seguir todo esto Y entrar ahí No... Voy a entrar por aquí Vamos a... No vamos a arriesgar Saltamos por aquí Aquí estamos Hola Hola amigo Vale, gente Pues... Vámonos Entramos en... Zona hostil Aquí... Habrá hombre-lobo Se va a hacer justo de noche ahora Perfecto Vale... El campamento... Ahora mismo... Durante el día El campamento de los hombres-lobo Es... Campamento de... Humanos... Ya no... Ya no... Ya no... Gente... Mira... No veis ahí... No veis ahí... Amigo... No veis ahí... No veis ahí... Hala... Hala... ¿Verdad? Dale tu piel Piel pristina ¿Cuánto da de piel? 120 Bueno, las piedras fuera y las maderas fuera Lobos Vale, piel resistente Esta es la... Tiene algo que verla resistente Esta no es, fuera Esta fuera Me hecha la piedra aquí con la bolita Vale, pues los hombres lobos Son duros Este que es 7 Ven, ven ¡Adiós! Pegan, eh Estos pegan Tela, vale Tela marinera ¿Y tú qué? 17, bueno Se mete dentro Dos no, dos no No, déjame, déjame matarle Atenas este el que hay que matar Sí, 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 sí Vale Piel pristina, piel pristina Perfecto Cúrate un poco, tío He hecho esto, me he hecho una poti Es que la sangre me va a hacer falta Pero estoy... Estoy chungo, eh Cúrate un poco, eh Me han dejado... Trincao casi, gente Vale, ya Vamos a abrir el cofre este Semillas delirio del vaso Me lo quedo todo El jefe de los hombres lobos, mírale, ahí está Wilfred, ¿y este? 64 Este va a ser... Ahora mismo Nos va... Nos trilla un poco Vamos limpiando Hola, amigo Criatura 9 Ven, ven Ven Fácil, 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 fácil Venga Venga, vale Perfecto Tiro de lado, tráelo Esto que es pobre, ¿no? Moneda de cobre Ah, vale Cela Tú, qué nivel eres 97, eh Cuidado A ver Mierda Me he quedado corto Ven, ven, ven 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 No Lo ha visto malo Es que ese Primero este Primero este, ¿no? Debe a ver Más que nada Porque del otro estoy a la mitad Perfecto Hola Hola ¿Qué es lo que se hace? sale el esqueleto que bueno vale, al principio gente a ver, esto que es el cuero, el cuero dame el cuero vale, vamos a saquear las casas vale, lo llevo ya está, no hay más tacaños me lo quedo ¿tienes algo más por aquí? ¿para mí? sí me lo quedo ¿dónde? 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 no hay nada aquí contenedor me lo quedo papel y pergaminos no da mucho más aquí a ver amigo dios ok voy a probar pero no creo que pueda con él voy a tomarnos las potis metemos el buffo este no ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya Shelby marichita es lo más conflicto ya del you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que se fula, tío, ¿verdad? Y se hace de día. Genial. Lástima. ¿Viene ahí? Wilfred, anciano. No, pero así no. No, tío, no. No me sirve para nada así. Qué mal. Tres, tres. Dame esto. Dame el orden. Lástima, gente. Sí que hubiéramos podido con él, ¿eh? Y ya si se hace de noche, volvemos. A ver si nos duran las potis. Sí que habría podido con él. Me cago en la leche. Si le llego a pillar al principio de la noche... Lo habíamos hecho, ¿eh? Mira, ya hemos desbloqueado el... El portal. Lo ves, ¿no? Aquí adelante. Y esto... Ahí. Mira, estos son estos. Estos son estos. No hay espacio en mi inventario. No hay espacio en mi inventario. Eh... Namazo. Dale a este. Cristal Fantasma. Y no podemos con ella. En serio. Eh, tablas, fuera te vas. ¿Cuánto me ha dado de Cristal Fantasma? 79... Vale... Vamos al portal, gente Cambiamos ¿Qué niebla? A lo mejor la niebla aquí Aquí, vale Portal del bosque maldito Ahora está desbloqueado Claro, va a tiempo a teletransportarte Pero no me voy a teletransportar Porque no me va a dejar Y esta niebla, esto es nuevo A ver, aquí hay criaturas invisibles ¡Epa! Hueso Piel pristina Ahí está ¡Oh! Mucha niebla, gente ¿Por qué? ¡Ah! Vale, 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 vale Ya sé por qué es la niebla ¿Veis el minimapa? Que no se ve una niebla Mirad Maldición del bosque Este bosque está maldito Y es fácil perderse entre la mierda Vale La ventaja es que no nos quemamos Vale, vale, vale Vámonos ¿Qué necesitamos para...? Claro, ya no se ve el minimapa Ya no sabemos por dónde volvemos Yo sí que lo sé Vale, pero... Creo que es por aquí Sí, no Sí Mira ya Ya está bajando la maldición del bosque Vale, vale, vale Vale Esto es nuevo Esto es de la actualización, gente ¿Qué hay que hacer con eso? Muy fácil Muy fácil Matar a este Que nos da Vale Hace al portador inmune a la maldición del bosque Hay que matar a este Hay que ir a por este antes de entrar al bosque Vale Wilfred Yuhuu ¿Estás en casa? No está en casa Por matarlos Por matarlos Este cofre no la he abierto yo antes Pues no No la he abierto antes Y esta joya Luego espectral La vamos a cambiar por una de estas Tú no eras Wilfred, ¿no? Tú no eras Wilfred, ¿no? Me mustar Lo distracted Te quede 覺 A Hóa Guad 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 Continño la La Guad 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 déjame correr y la bonita es que le pilla todo pues Wilfred no está vámonos gente me voy a ir porque para que vamos a pegarnos con más lobos si estamos petados ok pues gente dejamos el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente adiós